Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Charlie Mood y la canción Abril, a ver qué onda esto amigos Tú por mi hogar, ¿quién se carcome más? Paga tus cuentas, orden el bar, más de letras, 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 más de letras. Y es que estoy pensando que se pierde. Y bien desde lo vocal. Buena bajada mando, eh. Te da una elevación. Sube y baja, sube y baja. Cuánta psicodería esta canción, eh. Me encanta. Con tu ansiedad, no dejes rastro. Por la ventana, no pasa Abril, no se ve nada. Cierra la puerta. Puedes huir. No tengo vuelta. Una parte esta, eh. Me encanta ese manejo vocal de su video acá, eh. Y acá una elevación más. Y acá una elevación más. Que bien. La elevación más. Y acá una elevación más. Se ve mejor. Ojojojojo. Gracias por ver el video Muy bueno, muy bueno Me encantó, me encantó conocer a este chabón Charlie Mood Vocalista de Rey Puesto Excelente, excelente tema Excelente grupo Me encantaría seguir conociendo Más de él directamente Esta etapa solista Sobre todo de por sí, una voz espectacular Mucha psicodelia Mucha psicodelia esa guitarra para volar Te deja loco La voz de él me gustó mucho Todo el manejo vocal que tuvo Tranquilamente haber hecho la voz normal Desde grave, pasar a dos segundos de falsete Y volver a esa voz grave Que tiene normalmente Pero acá hice una elevación muy buena de grave Directamente, simplemente jugando Y haciendo desde la suya Ya la segunda parte de ese estribillo Más elevada la voz y también Más bajando, subiendo Desde lo vocal hay un gran trabajo Que me gustaría seguir conociendo más de él Me gusta mucho y bueno, esa guitarra sobre todo Espectacular Yo creo que todo sonó muy bien directamente Todo sonó bien pero En esta canción me quedo con el vocalista Y el guitarrista Que buena sinergia loco Nada más que decir amigos Me gustó mucho esta canción Sientanse libre de dejarme más temitas De Charlie Mood para ver que me espera Esta canción Abril Tremenda loco Les mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao